Calma, déjame llevarte. No quiero que peleen en el camino a casa. Joseyine, vámonos. Vamos entonces. ¿Ya dará alguna declaración? Chicos, a un lado, no hay nada de qué hablar. Por favor. Señor Kerim, ¿dará alguna declaración? Ya habrá tiempo para eso después. Bravo, bravo. Dejen de pasar, tranquilo. Está bien, está bien, Kerim. Te lo agradezco, amigo. Fue un placer. Nos vemos después, Mustafa. Gracias. Que tenga buen día. Claro, seguiremos pendientes del caso, señores. Hermano, espera un minuto aquí. Kerim, ¿qué pasó? Solo espera un minuto. Espera, Sine. ¿Podemos hablar un momento? Disculpen. Diga, señor Kerim. Vas a tener que venir aquí por muchos años. Juliá y yo no nos vamos a divorciar. Que tu jefe sepa que no va a ser fácil. Perdón. Creo que tenemos un malentendido. Estamos por otra razón. ¿Qué está pasando aquí? Escucha. Hacer Turumbas no perdió ni un momento y pidió a sus hombres que estuvieran fuera de la corte. ¿En serio? Ahora entiendo. No te metas ahora, Kerim. Yo preguntaré sobre eso más tarde. Vamos al auto, andando. Vamos. ¿Qué está haciendo aquí ese hombre? ¿También estaba ahí cuando entramos? ¿Quién es ese hombre? El chofer de Hazel. Kerim, ¿sabe si él lo vio cuando entró? No lo sé. Tal vez ellos también tengan sesión. Pero, querida, debes admitirlo. Kerim dio un gran discurso allá adentro. Hasta la jueza limpió las lágrimas dos veces. Amo a mi esposa, su señoría. Ella es la madre de mis hijos. Esa mujer me dio tres hermosos niños. Es una gran esposa y una gran mujer. Nuestro matrimonio es como un cuento de hadas. Claro, entonces debe preguntarse por qué terminamos. Disculpe mis palabras, pero creo que se está haciendo la difícil. ¿Qué estás diciendo? No creo que ella no me ame. No puede vivir sin mí. Yo no puedo vivir sin ella. Estamos hechos para amarnos. ¿Eso es en serio? ¿Haz algo? Somos almas gemelas, señoría. Juliá. 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 ¿Sí? Su esposo tiene una gran opinión de usted. Tienen un matrimonio perfecto. Sí. Y tiene una buena posición, señora. Su esposo la ama. Tienen tres hijos juntos. Aquí, de hecho, dice dos. Pero, ¿qué más quiere? No le es suficiente. No es así, su señoría. Déjeme explicarle. Él está mintiendo. Le juro, eres un mentiroso, Kerim. No le crean. Es obvio que puede tener una gran vida sin mí. Él mismo lo ha comprobado. Mentiroso. Habla así porque... Bueno, no puedo explicarlo porque... En realidad, yo tampoco lo entiendo. ¿Por qué estás diciendo esas cosas, Kerim? Está bien. Juntos tenemos hijos pequeños, querida. Uno de ellos recién comenzó a caminar. Una es tan pequeña que... La llamamos Duhme porque... Nació prematura y muy débil. Y nos hizo pasar momentos muy difíciles. Y también está Bajar. Ella es alta, rubia. Ama a su padre, igual que a su madre. Pero necesita a su papá amado. Kulya, ¿cómo podrías dejarnos a todos solos? ¿Qué... ¿Qué haríamos sin ti? Esto. Disculpen. ¿Tú quieres que esos niños conozcan a su madre solo por fotografías? ¿Qué tonterías estás diciendo, Kerim? Ya basta. Lo siento, su señoría, pero tengo una declaración que hacer. Por favor, detenga estas tonterías, señoría. ¿De qué estás hablando? ¿Qué no hablamos ya de esto y acordamos que los niños vivirían conmigo, mentiroso? ¡Guarda silencio! Entonces... ¿Entonces me quieres quitar a mis hijos? ¡Vas a pagar! ¡Kulya! Lo siento mucho. Bien, daré un veredicto. Él está mintiendo, su señoría. Por favor, tenga eso en mente, por favor. ¿Va a quitarme a mis hijos, su señoría? No te rías, Zeynep. Por favor, cállate. Pero fue muy gracioso. La juez estuvo a punto de echarte. No podía creer que alguien quisiera dejar a un hombre como él. ¿Te habría encerrado en la primera oportunidad? Sí. Artista. Realmente es un buen actor. Al parecer, él nació con ese don. Pero no lo habíamos visto actuar de manera tan magistral. Idiota. Pero yo sé. Porque vio a los hombres de Hacer. Así que lo hizo por su terquedad. ¡Maldito! Es un tramposo. Jugó con los sentimientos de todos. ¡Maldito! 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 ¡Maldito!